¿Qué tal? Les saluda Adriana Ruggiero. A continuación, un resumen de noticias. Un incendio al este de Ramona puso en riesgo viviendas y llevó a evacuaciones mientras los bomberos luchaban por controlar las llamas. El fuego alcanzó 50 acres de maleza y puso bajo órdenes de evacuación el área de Witch Creek, al norte de la carretera 78 por Ramona Trails Drive. No se reportan heridos ni estructuras dañadas, pero cinco bomberos debieron recibir atención médica debido a las altas temperaturas. Más tarde, residentes lograron regresar a sus hogares. Vamos a la frontera. Ayer lunes, por la mañana, un grupo de aproximadamente 45 personas, entre ellos varios niños y algunos bebés, intentaron cruzar por la zona de la Avenida Internacional, conocida como El Soler, ubicada a solamente dos kilómetros del puerto fronterizo de San Isidro, donde fueron sorprendidos por agentes de la patrulla fronteriza antes de cruzar la segunda parte del muro. Una vez que fueron sorprendidos por los agentes, a los migrantes se les pidió regresar a territorio mexicano bajo la excusa de que tendrían que esperar allí bajo el sol hasta 20 horas para que fueran procesados uno por uno por los agentes de las oficinas de aduanas y protección fronteriza. CBP también informó que durante el año fiscal 2022 han reportado la detención de 145.618 migrantes tan solo en el sector fronterizo de San Diego y Tijuana. Este fin de semana feriado, los elementos de la Patrulla de Caminos de California tuvieron trabajo extra. Reportaron haber realizado 607 arrestos de personas manejando bajo la influencia de alguna sustancia desde las 6 de la tarde del viernes y hasta las 10 de la mañana del domingo. Hoy le tendremos el resultado final de estos operativos. Los esperamos a las 6 y a las 11 con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!